por eso lo puse anclado la gente en el título tan claro los precios de 12 a 15 6.000 si te dicen 7 vende a mí si te dije verme a mí ahora lo voy a poner en todas las paredes para que no me le suban un precio un valor a un carro y por gusto porque si tú dijera le subió y va a cobrar algo pero no es como y no quiero tampoco apagarlo porque pierden la iniciativa pero no saben si es una promesa lo que me va a dar si me fuera a dar un ganazo dinero por la cara sí pero que entonces yo hiciste una venta buena pero que te voy a decir hiciste que te firmaron un papel con venta a mí eso no me sirve ojones ya te bajé y le dije al hombre te bajé mil pesos por 10 ciclón que era era 500 pero le metió una razón 2014 no es que no lo venga me lo están sacando en 10.000 pesos le dije dásela en 9 vine y le dije te ganaste mil pesos 9 y ya el tipo se fue contento me dice tú eres un animal no lo bueno una de las cosas que tú tienes bueno es que tú te reinventa sobre la marcha tú no esperas dos días para reinventarte todo el mismo tú